También junto a el Zimmerman, el capitán del NAC, un global de 7-0 en la anterior ronda, pero hoy Pando City con dos goles de Luis Suárez, con dos goles de Messi. Porque ya decimos que esta congiación que presenta el Nashville, así por... Izquierdo, ahí ponen, ahí vemos a Allen, va a aportar mucho juego en el centro del campo. Christophe, Christophe, el otro... Desde la congiación, primer balón para el Inter, no había sido Busquets. Para Messi, Messi con Busquets, de nuevo para Messi. El lateral, balón de Moura, adelantado para Mui, perdió Mui, se la lleva de nuevo Moura, ojo el valor hacia la izquierda. Ahí está Schaffelburg, gol. Marca el canadiense, marca Schaffelburg, el primer tanto del partido, los cuatro minutos. Adelanta Nashville en la primera acción de peligro, en la primera llegada de Nashville a la portería del Inter Miami. El tanto del canadiense Schaffelburg. Inter Miami. Busquets. Bueno, Busquets para Messi. Toque de primer. Ahí va Messi, el envío de Messi, Luis Suárez que busca ese balón. Incluso soñando con ello después de que llegara el argentino, remontó, empezó bien, cuidado. Vamos a ver la subida de nuevo de Schaffelburg, otro hueco por este lado izquierdo. Allá va Schaffelburg, el centro de Schaffelburg, se le escapa el balón al portero Callender. Insiste de nuevo el Nashville y ha sacado bajo palos. Sacó bajo palos, creo que ha sido Freire el que sacó ese balón bajo palos. Increíble. Batez, redondo que la pierde. Insiste de nuevo el Inter Miami. Messi. Messi abriendo para Luis Suárez, la apertura de Luis Suárez hacia Allen. Allen para Messi, le pega Messi. Fuera. Qué cerca ha pasado el palo ese disparo de Messi. La jugada clásica de Messi, ¿no? Que antes yo decía que... Messi, el balón al segundo palo, el remate de... Baga para Messi. Siona el Nashville, la salida del balón del Inter Miami. Redondo, Luis Suárez, Diego Gómez, de nuevo Luis Suárez. Aguanta Luis Suárez, mete el... Baga para Messi. De Allen, sigue Luis Suárez, hay duda quién pasar. Encuentra Messi, no lo ha conseguido. Al final, Sigmukhtar, el disparo y la parada. Corner de Kalender. Saque de esquina con ese disparo de Mokhtar. Estaba a punto el alemán. Meire, juega para Messi. El toque de primeras de... Está muy nervioso Redondo, ¿no? No está muy precisa Fede Redondo y lo está acusando. Colombia Busquets. Lo pedía Messi en la frontal, le tira a la pared. Corte de Messi. El Suárez deja para Messi. Messi, gusto que el Inter Miami. Lo ha hecho bien otra vez Allen, yo creo que él tiene... Jugadores muchísimo más jóvenes, los Suárez, Busquets, Messi. Para Allen. Allen quería meter el balón por dentro, le llega ahí a Messi. Tiene peligro Messi. Messi que se marcha, sigue Messi. Remate de Messi que consiguió tocar. Ahí Willis entraba por la... Recibe Redondo. Redondo, encontrando a Messi. Toca de primeras, no puede llegar. Para Messi. Su primer gol. Ahí Messi. Busquets, abre para Gressel. El centro de Gressel, el balón es bueno. Estaba muy de espaldas, Redondo. Gressel, Messi. Tiene que llegar ahí, Diego Gómez. Va a rematar ese balón y ha pitado... Fíjate cómo se lamentan los jugadores de Nashville porque era un balón aéreo que con Messi sobre el campo, evidentemente es un peligro. Fíjate, Messi. Que está más para un diestro que para... Lleva Messi. El disparo de Leo contra la barrera. Ese balón queda suelto en la frontal. Al final el disparo y la parada. Trata Willis, que es aparte. Llegamos al descanso en Nashville. Gana 1-0 el equipo local al Inter Miami. Sí, partido muy condicionado por ese gol de Schaffelburg, casi al inicio. Trata Martino. Con ese tanto de Schaffelburg que de momento... Va a enfocar este segundo tiempo en el que Inter necesita para la vuelta. Seguramente el partido de vuelta se disputará la madrugada. Así que tuvo la oportunidad en esa jugada y también en la... Sager Mukhtar arranca la segunda parte. Existe de nuevo Nashville. Vamos a ver ese disparo. ¡Lazo! Sensacional otra vez Schaffelburg. Que marca el 2-0 para Nashville. Schaffelburg que marcó el primero y que marca el segundo con este disparo. Para sorprender a Callender. Y más decisivos. Cuidado. Schaffelburg. Dentro de Schaffelburg y el remate. Que se marcha fuera de Mouill. Ha tenido el 3-0 Nashville. Está ahora mismo en el alambre. Abriendo Mouill para Mouill. El disparo de Mouill. Que se... Desprotegido Inter-Miami. Está jugando con tres centrales. Pero claro, yo creo que no es una cuestión. Aguanta ahí Messi. Messi que consigue venir. Debe intentarlo Inter-Miami. Buen balón por dentro. Vamos a ver Suárez. Suárez para Messi. El disparo de Messi. ¡Ole! Marca Messi. Reduce diferencias el Inter-Miami con ese tanto del argentino. 2-1-51 de la segunda partida. Bueno, Messi al rescate, ¿no? Como siempre, todas las facetas y en todos los equipos en los que ha jugado Leo Messi. Y en la situación de riesgo total en la que estaba Inter-Miami con este 2-0 aparece. ¡Qué bien! Germán. Marón para Messi. Messi. Luis Suárez. Redondo para Messi. Se desmarcaba Luis Suárez. Ahí recibe. Aguanta el uruguayo. Sigue Luis Suárez. Tiene que abrir hacia la derecha. El paso es bueno para Grese. El centro de Grese. Y el gol. Marca Diego Gómez. Empata el partido. No vale. Vamos a verlo. La espada es buena. La apertura de Luis Suárez. El centro también muy tenso. Vamos a empatar a dos, pero no valió este segundo tanto. Espera Luis Suárez el centro. De aval. Pues va a sacar Messi. Vamos a ver el saque de la falta del argentino. El balón directo de Messi. Redondo. Luis Suárez. Messi. El pase de noche. Balón fuera del Inter-Miami. Messi. Messi. La apertura hacia la izquierda ahora. Busquets para Messi. Ahí le puede pegar. El disparo de Messi. Creo que tocó en el jugador de Nashville. Así que es corner. Está ahí enfadado. Se encaran. Con el panameño. Y en el Suárez también. Se está enrareciendo un poco el partido. Con todo este momento de... Creo que es corner. No tiene el balón fuera. Porque está un jugador de Inter... Perdón. De Nashville en el... Ahí va Messi de nuevo. La CONCACI Champions. Como se le conoce. Equilibrar demasiado, ¿no? La balanza para los intereses. El golpe de Leo Messi. Sí. NACTON. ¡Oh! Messi porque... Se le ha doblado la pena. Que Messi está bien. Que la imagen no ofrece dudas. Que Messi es de goma. Vamos a ver. ¡Oh! Bueno, bueno, bueno. El tobillo. Desde luego del tobillo que es... Es una locura lo que está pasando ahora mismo. SACMUR. Creo que Moore fue en el levante y en el de arizas. Tiene el balón SACMUR. Eso marcharse entre dos. Consigue llevarse el balón. La dejara de cara para Muir. Muir para SACMUR. Puede marcar. ¡Gol! Marque a Moore. Marque a SACMUR. El 3-1 para Nashville. En el 82, casi 83 de partido. El de la tranquilidad para Nashville. Ya no solo para este partido. Sino también para el de vuelta. Le viamos aquí en la... Nueva Española. En segunda división. Puede ser, ¿eh? Por el pie de Moore. Puede ser. La jugada es muy larga. Sí. Y le entra un poco. Un reto de SACMUR. No goles. Salgado. Han anulado antes aquel gol a Diego Gómez. También una situación parecida. En el otro con Messi. Con alguna jugada también que ha tenido en el equipo local. Lo intenta el Inter Miami. Por Bumburi. Ese balón para Messi. Dentro de Messi. Balón al segundo. Para Messi. Siete minutos. La apertura de Messi para Allen. El centro de Allen. Ese palón que se pasea sin que... Muchas de estas le tuvo que decir a Jordi Alba hasta que... Campeones de la CONCACAF. Disparó el Landerland. La apertura hacia la derecha. El centro de Busquets. Luis Suárez. ¡Gol! Marca Luis Suárez. Marca el Inter Miami. El empate a dos. En el 94. Casi 95 de partido. Empate un partido que perdía 2-0 en el minuto 50. El Inter Miami consigue empatar Luis Suárez. Sí. Bueno, antes decíamos Messi al rescate con el 2-1. Pues Messi al rescate. Luis Suárez al rescate con el 2-2. Apareciendo cuando lo tienen que hacer los grandes jugadores. Los que deciden. Los que lo intentan durante los 90 minutos. Y se acaba el partido. Casi entró el jugador del Inter Miami. Empate a dos. El Inter Miami que consigue salvar el primer partido. Después de el tanto, el último de Luis Suárez en el 94. Marca el Messi al 2-1 en el 51. En un partido en el que la primera parte de Nashville fue super.